Martes de la semana 27 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 38 al 42 En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta en tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan Siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se le quitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En su camino hacia Jerusalén Jesús se hospeda en una casa amiga, la de Marta y María Jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad Los maestros judíos no aceptaban discípulas Porque ni a mujeres ni a niños se les instruye la ley Sin embargo, entre los seguidores de Jesús también había niños y mujeres que se sentaban a sus pies Posición propia del discípulo A escuchar su enseñanza María de Betania es una de ellas Entre otras, varias que siguen al Señor Sin embargo, Marta considera que el lugar de María no es estar sentado a los pies de Jesús Sino el servicio a los demás Tal como lo está haciendo ella misma Y como Jesús da ejemplo al definirse como aquel que está entre ustedes como el que sirve Jesús le responde a Marta que hay un valor mayor que el de servir a los demás Que es el de hacerse discípulo por la escucha de su palabra María ha elegido esto, la mejor parte Que nadie tiene derecho a quitarle Solo esa mejor parte hace que el servicio del discípulo Adquiere una nueva motivación por Dios Una nueva fuente, la palabra de Jesús Y una nueva finalidad Hacer presente el reino Este es el servicio propio De un discípulo del reino de Dios Es decir, es importante la ayuda Pero es más importante O primero debes venir la escucha Es importante el ser para Pero primero debe estar Estar con Jesús Por supuesto, hay situaciones en la vida en las que lo más urgente es la ayuda Pero en el conjunto de la vida Lo que más necesitamos es que se nos escuche O que escuchemos la palabra de Dios O que alguien nos dedique en su tiempo Su interés, su atención Es decir, que hayan personas Que con su actitud profunda Nos hacen ver y palpar Que les podemos aportar algo Enseñar algo Que por eso somos importantes y necesarios Para que nos escuchen El mismo Jesús buscaba momentos de oración personal Además de la comunitaria Para orar a su Padre Dejando por unas horas Su dedicación explícita a los enfermos Y a los discípulos Nuestro trabajo no puede ser bueno Si no estamos en contacto con Dios Si no se basa en la escucha de su palabra Jesús no desautoriza el amor de María Pero sí le da una lección De que no tiene que vivir en excesivo ajetreo Debe encontrar tiempo Para la escucha de la palabra de Dios Orar y luego actuar Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones